también este trabajo para este sector. Y también preparándose ya a Causete para la cabalgata, la defunta, que después de tantos años se vuelve a realizar. Sí, después de dos años se vuelve a llevar adelante esta edición de la cabalgata en honor a nuestros héroes de Malvinas, porque se da justo en el marco del aniversario de la gesta de Malvinas, y pensando siempre en la posibilidad que tiene nuestro departamento de albergar y de ser buenos anfitriones para aquellos que participan de la cabalgata. Es un hecho que para nosotros turísticamente es muy importante y los cauceteros tenemos que aprender también a valorarla y a cuidar a estos gauchos que llegan a nuestro departamento, que seguramente también hacen al movimiento económico nuestro, local. Realmente hay en el paraje de Fundacorrea que esperan estos momentos. Exacto, el paraje de Fundacorrea, que este es un hecho único, tanto como la Semana Santa, para quienes viven en Vallecito, que les permite la venta de sus productos, de alguna manera también poder ofrecer sus capacidades y sus potencialidades a quienes nos visitan. Así que más que contentos con esta posibilidad, esperamos que se desarrolle de la mejor manera. Felicitar a la Federación Gaucha por la organización. Somos parte nosotros una de las noches de la organización, la noche del viernes, que es cuando llega la cabalgata a Causete. Y por supuesto el viernes participando en todo lo que hace también en Vallecito, que también es Causete, pero se organiza dentro de la Fundación Vallecito. Vallecito.